Me fascinan las viejas casadas, siempre me ando metiendo en problemas Sabe más sabroso lo prohibido, me he vuelto exclusivo en mujeres ajenas Me fascinan las viejas casadas, a la orden siempre estoy con ellas A escondidas es más divertido, me gusta el peligro tratándose de ellas En la cama el sexo es más rico, causa más diversión lo prohibido Me gustan las viejas casadas, así maduritas con cuerpo de diosa Sí mi amor, trabajo puro Claro que sí mi amor Como tu gusto Ok, te encierras eh Mi amor, ya se fue tu esposo verdad I like you there Oh, that's so chiquito Ok, yo